La educación de Castilla y León es pionera en España, por eso en este nuevo curso se quiere seguir apostando por este modelo de éxito centrándose en los tres ejes educativos, la calidad, la equidad y la empleabilidad. En el curso 2017-2018 se llevará a cabo un plan global de mejora de resultados escolares. Este plan surge de haber analizado los resultados de todos los centros de la comunidad, identificando las tasas de graduación, para desde ahí señalar los factores de mejora en cada provincia y en cada centro. Hemos establecido 22 objetivos, 68 actuaciones, con medidas como la elaboración de los planes de mejora en los centros con poder resultados, el aumento de los grupos de PEMAR, la mejora de la FP básica. Hemos imprimido velocidad al enfoque de la educación por competencias y por proyectos. Vamos a crear una comisión regional para el desarrollo de la educación basada en competencias. También crearemos un grupo de trabajo para la simplificación de la administración educativa, de la burocracia. Por supuesto, seguiremos apoyando y evaluando los planes de mejora de cada centro, todos y cada uno. Esto, por supuesto, es una tarea que nos implica a todos, a la administración educativa, que impulsa, sistematiza, simplifica a cada centro con su proyecto educativo personalizado, con la mejora de su autonomía, a los docentes, a los que se prepara específicamente para esto, y a los que se apoya, y también a los alumnos que, hasta donde se puede, son acompañados personalmente. En cuanto a la equidad, la Consejería de Educación va a concretar el plan de atención a la diversidad. Para este año, vamos a invertir en este plan 7.372.856 euros, con más de 80 medidas concretas. Es un plan que se refiere a los 30.000 alumnos con necesidades educativas especiales, por discapacidad o por vulnerabilidad socioeconómica, pero que también se refiere a los 350.000 alumnos, a todos, porque desde la idea de la inclusión entendemos que cada alumno es diferente, cada alumno, no se trata de integrar a una minoría a la mayoría, sino en ordenar todo el sistema a partir de cada alumno, cada alumno nos importa. Además, en este curso se refuerza el programa Releo. Hemos creado un banco público de libros de Castilla y León en cada centro. Hasta ahora, solo el 40% de los centros de nuestra comunidad participaban. En el sistema de intercambio ahora es el 100% en todos los centros. De tal manera que los escolares con renta inferior a dos veces imprem tienen derecho a acudir al banco de libros de su centro y a obtener los libros gratis. Si no el banco de libros de su centro no los tuviera, tienen derecho a la ayuda individual que comprende todos los libros. Fernando Rey también ha destacado la convocatoria en julio de 2018 de 1.200 plazas para el profesorado de secundaria. Un curso, como ha señalado el consejero, lleno de oportunidades.